Y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. ¿Qué letra tan clara, tan efusiva, tan fuerte para volver a mirar cómo nació la iglesia, cómo ha vivido la iglesia y cómo tiene que seguir viviendo la iglesia? Una iglesia sencilla, una iglesia pobre, una iglesia abandonada solo y exclusivamente en el amor a extremo, en el amor crucificado, resucitado, en el amor que es lo que la sostiene, el amor que ha sido comunicado, el amor que es la efusión del espíritu para poder vivir la fraternidad, la hermandad, para poder vincular corazones solo por la fuerza del amor. Iglesia, tu misión es amar. Iglesia, tu camino es el amor. Iglesia, tu premio será sentirse amada. Y entonces podremos saber qué significa ser apóstoles y testigos para el reino de los cielos, para el reino en el que Cristo amó y amó y siguió amando. Quedémonos hoy con estas líneas. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Ir llevando en sus corazones el amor, no más que amor. Viviendo del amor, porque entonces solo el amor nos dará la libertad. Y esa libertad nos hará hermanos y esa hermandad nos dará la paz. Mándanos, Señor, como obreros, simples y sencillos a tu mies. Pero que lleguemos a tu mies con lo único que necesitamos, el amor. Y así en verdad seremos tus testigos. Mándanos, Señor, porque queremos ir, porque necesitamos ir, para seguir amando. Amén. 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 Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor. Tributemos igualmente al avanza, gloria y honor. Amén. Les diste Señor el pan del cielo. Oremos. O Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelesa Madre de Dios María Santísima bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendita sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén bendito sea el nombre de María Virgen y Madre ¡Gracias! ¡Gracias!